Desde la Registraduría Nacional se afirma que fueron más de mil cédulas a las cuales se les fue anulada su inscripción. Se busca que los habitantes de esta localidad sean los que realmente ejercen el voto en el municipio. En Ocaña, particularmente en el municipio, fueron alrededor de 1.125 cédulas anuladas. Sin embargo, el proceso de inscripción de cédulas en esta oportunidad fue inferior al de hace cinco años, al de hace cuatro años, para las elecciones del 2015. En aquella oportunidad sobrepasó los 10.000 inscritos. En esta oportunidad no llegó a 9.200, si no estoy mal. Y hemos visto resultados fehacientes. Además, tendremos garantías de biometría en la municipalidad, lo que garantizará además una plena identidad de los sufragantes. En Tibú también habrá biometría. En Ábrego, si no estoy mal. Tendremos garantías, tendremos posibilidades de que con ayudas tecnológicas el proceso eleccionario cada día sea más diáfano y más transparente. Competencia particular del Consejo Nacional Electoral. Estas son unas elecciones locales y los que deben elegir a sus mandatarios son los que viven o los que tienen un derecho real y efectivo en las municipalidades. Lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es proteger la democracia y permitirle a los moradores, a los vecinos de los municipios que puedan elegir ellos y que no foráneos elijan por ellos. Estas mismas fueron anuladas ante diversas irregularidades evidenciadas por la registraduría en el proceso de inscripción.